Muy buena noche con todos, agradecerles después de muchísimo tiempo este gran momento que es muy importante y quedará marcado en el filmaciones Johnny Phil, esta canción que dice Amor Eterno, Rivales y Dímelo y gracias a todos los marcos musicales, Sombra Azul y Gato Feliz ¡Dano Catimbalero! Ok, señoras y señores, damas y caballeros, listos y preparados para brindarles el espectáculo musical ¡Y ahora! ¡No! ¡No! ¡No estamos, no morirá! ¡Y ahora va a llevarse para conmigo! ¡No vienes a una sola! ¡El tiempo pasa, no vuelve! ¡Jubel, jubel! ¡Y no me exagera! ¡No me exagera! ¡Nos vemos! ¡No me exagera! ¡No me exagera! ¡Nos vemos! Amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a llorar, no vayas a sufrir, amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a buscar, no vayas a sufrir, amor mío. Porque es lo que tení, la muerte me levantaná, mi amor no morirá sin entrar, no vayas a sufrir, amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a buscar, no vayas a sufrir, amor mío, si la muerte me separa de ti, no vayas a buscar, no vayas a veces me separa de ti, no vayas a buscar nada, no vayas a buscar. Conmigo si la muerte me separa de ti No vayas a llorar, no vayas a sentir Por mí, amor mío si la muerte me separa de ti No vayas a buscar con suelo cuando quieres por tu amor Porque lo que te di, nadie te lo dará Este amor no morirá sin el terreno Todo lo que te di, nadie te lo dará Este amor no morirá sin el terreno Mi besa no tendrá, mis caricias siempre irán Este recuerdo del ayer junto a ti Mi besa no tendrá, mis caricias siempre irán Recuerdos del ayer junto a ti Mi amor Y yo quiero saber dónde están las chicas solteras Todas las solteras con la mano por arriba 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 ¿Y dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras o no? Oye, dichos solteros, no soperos, oye Vamos a brindar, señores, vamos a continuar Dime lo que quiero saber ¿Por qué me acaba de creer? No mientas y dime la verdad Por favor, dímelo, quiero saber ¿Por qué me engaña el corazón? No mientas y dime la verdad Por favor, como dices Si tú a mí me engañas Dímelo, no me mientas más Si tú a mí no me entiendes Dímelo, no me mientas más Por favor, por favor, por favor Por favor, por favor, por favor Dime la verdad Dime la verdad No mientas más Sonidos ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Sonidos ¿Qué salió un sol de volumen? Dime la verdad Dime lo que quiero saber Quiero saber por qué me engañan, corazón las mierdas y dímela atrás, por favor Si tú a mí me engañas, dímelo también mientras más Si tú a mí también quieres, dímelo también mientras más Ahí para Eddy, la gente linda de Cerro Camote, para Yerso La gente de Sofía, Pachiva Corazón La gente de Santa Clara, Camila Bomarino, cuantos recuerdos Chino, mi gran amigo Rivaldo Michel que me quiera, aquí te suena Dime que cual si yo fuera, cuando recuerdo la fin de Cerro Camote Vete Oye, cambia tu vida, Lalo, cambia tu vida, Lalo Rivaldo Michel que me quiera, aquí te suena Rivaldo Michel que te ofenda, el que te quiera, el que te cera Porque te voy a hacer, así de acuerdo Rivaldo Michel que me quiera, también mi sueño Rivaldo Michel que me quiera, también mi sueño Rivaldo Michel que me quiera, también mi sueño Rivaldo Michel que me quiera, pero tengo que No te lo digo, rival también será, también mi sueño Porque nunca sabré si soy el dueño Rival es mi cariño, tu amor me niego Si es que tanto te quiero yo, no te lo digo Mi corazón, mi cantina que sigue yo por tu amor Alucinando estoy, que soy el dueño de tu corazón Por tu amor te vivo, pensando en tu amor Si es que tanto te quiero yo, no te lo digo Si es que tanto te quiero yo, no te lo digo Bueno, ando, me vuelvo a preguntarle Mosquita en la roya, ayer, hoy y siempre Si es que tanto te quiero yo, no te lo digo Es que tanto te quiero yo, no te lo digo La gente rico vaya, vamos David Guau, frío, un día volverá ¿Qué quieres? ¿Qué quieres, Canadá? ¿Franco? ¿Cuántos recuerdos, Fran? Bueno, estamos muy emocionados y muy contentos Por el compromiso que ustedes se dan En este lindo y hermoso local Hoy, sábado, sábado 2 Quedará marcado en este día tan especial El gran aniversario después de más de tres décadas El gato Félix Navarro Gracias a Dios Todavía lo tenemos aquí con nosotros Para poder compartir muchas anécdotas Gracias por ver el video Gracias por ver el video